Cuando una tormenta mayor amenaza, usted tiene que tener un plan para sus mascotas si se le ordena evacuar. Verifique con antelación si hay refugios en su comunidad que aceptan mascotas. Si no los hay, de todas formas, tiene que ponerse a salvo con sus animales. No piense que tiene que elegir entre abandonar a sus mascotas y ponerse en peligro quedándose con ellas y no evacuar el área. Tenga un plan. Visite el sitio de internet floridadisaster.org hoy mismo. Gracias por ver el video.